Familia, ¿cómo están? Ahora es que bueno, pues, les paso el corte informativo, señores. Bueno, pues, ya son las dos de la mañana, estamos en Tinajas, Veracruz. Aquí fue donde alcanzamos a llegar con lo que nos aportaron. Y bueno, pues, aquí ya vamos a buscar la manera. Son las dos de la mañana, es un lugar tranquilo, muy tranquilo, como pueden ver ustedes, pues, realmente estamos en la nada, es Tinajas, Veracruz. Y bueno, pues, de aquí vamos a, yo creo que a descansar un poco. Realmente no hay automóviles, no hay trailers, no hay nada en estos momentos. Estamos ya cansados, muy cansados. Bueno, pues, yo creo que es un lugar tranquilo, así que bueno, pues, aquí vamos a descansar un poco. Ya vean mis ojos, ya estamos cansados, sinceramente, y apenas es el primer día. Así que, bueno, señores, pues, nada más para darles en corte. Ya no quise ser un en vivo, porque la verdad es que, bueno, pues, respeto mucho su descanso, su sueño. La verdad es que, bueno, pues, ustedes que pueden, nosotros aquí nos vamos a quedar un ratito. Ya el clima ya es distinto, ya se siente la humedad. Estamos ya en Veracruz, afortunadamente. Y bueno, pues, ya estamos muy cercanos de llegar hasta Tabasco. Así que, bueno, pues, de una u otra manera, ya a Tinajas, Veracruz, plantamos bandera. Un estado más visitado y conquistado, aunque sea nada más por un cachito, por un ratito. Pero ya también estamos en Veracruz, señores, con Ángel de mi Vida MX. Y pues, yo creo que en la mañana buscaremos la manera de partir al amanecer. Estaremos buscando la manera de partir ya hacia Tabasco como tal. Vamos a ver, la verdad es que me encantaría. Estamos muy cerquita de, ya pasamos por Córdoba, pasamos por Orizaba. Estamos cerquita de llegar a Coatzacoalcos. Bueno, pues, ojalá así fuera. Pero bueno, pues, aquí sabemos que nuestro destino es Tabasco, Paraíso, Tabasco. Así que, bueno, pues, ya vamos avanzando. Vamos avanzando, eso es muy bueno. Como les digo, estamos prácticamente en la nada. Sí, sí ha sido intensa la, este, la, la Ángela Aventura. Muy intensa. Disculpen ustedes mis cabellos. La verdad es que, bueno, pues, ya cansados de... Y bueno, pues, tratamos de dormitar un poco como se haya podido. Pero bueno, pues, aquí estamos, señores. Cuídense mucho. Les estaremos informando, bueno, pues, de qué suceder. En este momento estamos bien, seguimos bien. Y bueno, pues, esperemos ya llegar hasta Tabasco. Tinajas, Veracruz, presentes con Ángel de mi Vida, MX, señores. Cambio y fuera.